Todo lo que tiren, no nos importa cada quien la vive Y la soporta por algo me dicen Tumba la nota, esto me define Nunca hay derrota, quiere que confíe En la flota, el tiempo se vive Vida no hay otra, cada que yo rime Cierre su boca, va el circo y sigue rolando Esa moda mi estilo brilla, es la luz del día La realidad, nunca fantasía Capacidad y la mente fría Es seriedad lo que me pedía Tuve bondad por lo que ofrecía Lo malo atrás que venga alegría Te di la mano, no te conocía Siempre yo firme por si no sabía Si se le acaba el potencial No hay pedo, pase, yo traigo más Mi cream pesado, bien animal Mi pinche mente si daba más Analizado, nada va mal Soy diferente a lo demás No estoy confiado, eso jamás Un malviviente que quiere más Dentro de mí hay obscuridad Desierto men, sin habitar Puesto en escena me voy a quedar Sin un problema la voy a clavar El flow que quieras te vine a dar Aquí no hay forma de comparar Estilo calle con humildad Que todo sea por progresar El best al mando de este comando Mi propio juego, aquí yo mando Esto no es fácil, en lo que ando La gente miente de vez en cuando Yo siempre leal con todo mi bando ¿Quieres pasear? Pues tú dime cuándo Yo ya bebí mucho trago amargo Pase la weed que se está quemando Todos lo quieren, pocos lo logran Yo tengo el toque, frases me sobran Lo que he vivido lo escribo, notan Lo que he sufrido lo olvido, compa No soy creído y eso lo notan Si no quisiste ya vendrá otra Soy diferente en mi vida loca Nada detiene mi vida loca La pinta se acaba, no llevas nada Ya no hay motivo de que esto me vaya Yo doy pelea en esta batalla Tengo lavada pintando una raya Fui de levada, forjo en la cana Quiero mi puesto, no importa fama Ya este es el leño de la flama Esta condena, pienso pagarla Saco el flow, no cuesta na' Pienso ganar, es a la na' Salgo de ceros desde la na' Lo que me cueste, lo que venga Lo que se preste, que sea rima Lo que no falte, que sea humildad Es lo primero para sonar Zona real con sinceridad El tiempo ya no lo paras, parce Le traje esto, venga a darse Frescura y crema en esta base Yo si doy todo en cada frase Yo no me dejo, sé cómo se hace Cada consejo lo impacto, ya sé La mala racha, aquí pasé Mi estilo mancha, usted sabe Como lo quiera y lo prefiera Lo hago bien verga como yo quiera Desde morrito no soy cualquiera El tiempo se va aunque yo no quiera No quiero arma ni esa mierda No miento, será que soy la fiera Que todo esté bien como lo quiera Que el puesto que tengo nunca lo pierda No hay sentimiento, ni piedad Mantén contigo tu dignidad Todo a su tiempo, ya lo verá Si va corriendo, va a tropezar Si anda diciendo que hace rap No tiene esto, ni la mitad Con mi le pido, no hable de más Que aquí se vive la realidad Tenemos lírica, impotencia Esa la química, con demencia Beba te entiendo, sientas mi ausencia Solo fue amor de tu adolescencia Llegar a alguien que sí sea seria Con mi que sepa bien lo que quiera Sabe que quiero y es mi carrera Sabe que quiero y es mi carrera